Música Anglo American presentó Emerge Perú, un programa diseñado para asesorar a micro y pequeñas empresas de la región Moquegua. Esta iniciativa busca fortalecer al sector empresarial haciendo las partícipes y actores del desarrollo. Estamos asumiendo el liderazgo de trabajar de manera conjunta con los empresarios moqueuanos. Obviamente la idea es darles capacidades, entrenarlos para que ellos sepan realmente cómo se maneja una empresa en temas de costos, en temas de marketing, en temas financieros. Emerge Perú seleccionará 350 empresas que muestren una visión estratégica, compromiso de trabajo y una ambición de crecimiento. Las aplicaciones serán recibidas hasta el 4 de julio. Emerge es el resultado de un proceso de adaptación fuerte de un programa global, que nace en África del Sur hace 25 años y que ha tenido presencia en Chile hace más de 8 años, 7 años y que ha sido lanzado en Brasil y Botsuana. El programa complementa otras iniciativas desarrolladas por Anglo American para el desarrollo del empresariado local, cumpliendo así uno de los compromisos de la Mesa de Diálogo. Con Anglo American nosotros hemos iniciado y por ellos somos la MIPE que hemos sacado nosotros también. El programa cuenta con tres niveles. El nivel avanzado seleccionará a 40 empresas identificadas con alto potencial, las que recibirán asesoría en el diseño de planes de crecimiento con acompañamiento individualizado para su implementación. En el nivel intermedio se seleccionarán 80 empresas identificadas con potencial en desarrollo. A ellas se les brindará talleres presenciales y asesoría individualizada en aspectos prioritarios del negocio. Para nosotros los empresarios es muy importante que esto nunca se ha venido dando. Los empresarios que se están formando puedan sobresalir y mejorar la economía aquí en la región Buquegua. El nivel básico espera atender 230 empresas, mediante una ventanilla de servicios que se implementará en las cámaras de comercio de Moquegua e Hilo. Cualquier empresa de la región se podrá acercar para realizar consultas específicas sobre su negocio. Nadie viene así tan fácil y dice, bueno, vamos a apoyarles, vamos a instruirlos, vamos a darle esta capacitación tan específica y tan profesional que vamos a obtener para poder crecer más. Los interesados podrán postular a través de la página web www.emergeperu.com o pedir sus aplicaciones en los Centros de Información de Angloamerican y las Cámaras de Comercio de Moquegua e Hilo hasta el 4 de julio. Invito a todas las empresas de Moquegua a acercarse a las cámaras de comercio o a los Centros de Información de Angloamerican para inscribirse y participar en el programa. Nuevamente estamos muy emocionados de empezar este proceso porque creemos que existe una gran oportunidad y queremos ser sus socios en lograr un gran crecimiento que genere desarrollo para Moquegua. Moquegua es una de las ciudades beneficiadas por los programas de desarrollo de empresas locales, propuesta impulsada por Angloamerican y que alcanza a más de 40 mil emprendedores en el mundo.